Por mi madre te lo juro Lo que te quiero, sin tu amor no viviría Sin tu amor no viviría, chatita del alma mía Amor es como es el nuestro, no debe tener final Y si piensas en dejar, de mí te vas a cortar Échale, 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 así con ganas compañeros Recíproco es nuestro amor, en este mismo momento En este mismo momento, en tu cariño yo pienso Si algún día tú me abandonas, seguiré pensando en ti Por mucho que otro te quiera, te vas a acordar de mí Quererte fue mi destino, dejarte nunca podré Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero y qué Quererte fue mi destino, dejarte nunca podré Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero y qué Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero y qué